En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amigos, queridos, la conversión es un regresar a casa. Es volver al plan de Dios. Volver al plan de Dios porque Él nos da señales de ese amor. Amor que es Él mismo. Dice San Buenaventura que a través de las señales de la verdad buscamos al que es la verdad misma. Y a través de las señales de la belleza buscamos a aquel que es la belleza en persona. Y a través de las señales del amor queremos encontrar al Dios que es amor perfecto y pleno. Como la persona que viera un río y quiere remontarse y quiere llegar hasta la fuente. Ese es el camino que nosotros hacemos en la conversión. Es un camino que podemos hacer como personas, pero que también tenemos que hacer como parejas, como familias, incluso como naciones. A veces se mira la evangelización como una obra que va hacia afuera. Ir, buscar. Esa es una parte. Pero también la evangelización es traer, recoger. Hay una serie de programas en el canal católico de televisión EWTN. ¿Lo conocen? Canal de televisión EWTN, el de la Madre Angélica. Hay una serie de programas que se llaman El Camino a Casa. Que es la historia de las personas que han reencontrado su fe. Es muy importante darse cuenta en el Evangelio que Jesús no maltrata a la persona que tiene dudas. No maltrata a la persona que no puede creer. No maltrata a la persona que está en pecado. Lo que Jesús critica es la persona que estando en pecado o estando en su situación de distancia, pretende quedarse ahí y pretende que está bien. Jesús no se escandaliza por nuestras dudas. Yo quiero recordarles dos casos que son importantes. Porque cuando uno empieza un camino de fe, le llegan dudas. ¿Esto sí funcionará? ¿Esto sí es real? ¿Será que sí podemos? Y es normal que tengas dudas. Como persona. Incluso como pareja. Es necesario darnos cuenta cómo trata Jesús a las personas que tienen dudas. Un caso importante, creo yo, es el de uno de sus apóstoles, Bartolomé, llamado Natanael. El Evangelio de Juan nos cuenta el escepticismo de Natanael. Cuando llega otro apóstol y le dice, mira, hemos encontrado al Mesías, a Jesús, el de Nazaret. Y Natanael es escéptico y dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y entonces, Jesús dice un elogio de Natanael. Dice, ahí tenéis a un verdadero israelita en quien no cabe engaño. Fíjate, es una persona escéptica, pero honesta. Jesús dice, no cabe engaño. Jesús no le tiene miedo a los escépticos. La iglesia no le tiene miedo a los escépticos. La iglesia, por lo menos la iglesia católica, es bastante escéptica. Si llega cualquier persona al obispo, hablarle al obispo de New Jersey o al obispo de Nueva York o de Washington, y dice, mira que un milagro eucarístico, vamos despacito. Mira que hay unos mensajes de la Virgen, vamos despacio. La iglesia misma es escéptica. No hay que tener miedo a un cierto sentido crítico. Cristo no le tiene miedo a los escépticos, ni le tiene fastidio. Fíjate como Natanael es escéptico. De Nazaret podrá salir algo bueno. Y Jesús lo que dice es, ahí tenéis un verdadero israelita en el que no cabe engaño. El problema no es ser escéptico, el problema es ser honesto. Si eres honesto y buscas, encontrarás. ¿No lo dice Jesús? Dice, el que busca, ¿qué? Encuentra. El que busca, encuentra. Tu camino puede ser más largo o más corto que el mío, pero si eres honesto y estás en camino, y estás buscando, encontrarás. Es lo mismo que dijo el Papa Francisco a un ateo, que luego mucha gente criticó al Papa, ¿qué tal? Yo reconozco que tal vez podría expresarse con mayor claridad el Papa Francisco en ciertas circunstancias. Pero yo lo miro con una luz muy positiva lo que él está haciendo. Un famoso ateo, el editor mayor del periódico La República, allá en Italia, le escribe y Francisco responde, el Papa. Y básicamente lo que dice Francisco es, mire, usted siga en su camino, con honestidad, siga, y nos vamos a encontrar. Tal vez eso se puede decir con otras palabras más claras, pero fíjate que es lo mismo de Jesús. Jesús no rechaza a la persona escéptica, a la persona que tiene dudas, no la rechaza, más bien la acoge y la atrae. Y entonces Natanael en esa escena del Evangelio de Juan, como Jesús hizo ese elogio sobre la honestidad intelectual de Natanael, Natanael se quedó extrañado y dijo, ¿de dónde me conoces? Y esta es la gran sorpresa que se llevan los escépticos, y que se llevan los ateos, y que se llevan todos los que hemos tenido dudas. La gran sorpresa es que de repente nos sentimos conocidos de un modo profundo y de un modo hermoso por Él. Nos sentimos reconocidos por Él. Y Natanael le dice, ¿y de dónde me conoces? Y Jesús dice, antes de que Felipe te hablara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael era profesor al estilo de la época, al estilo de los rabinos. Él enseñaba interpretación de la Biblia al pequeño grupo de discípulos que tenía. El nivel de estudios de Natanael en ese momento equivalía a lo que hoy puede ser un doctorado o un poco más. Y Jesús dice, yo ya te conocí, yo ya te había visto. Y aquí viene una cosa muy linda, cuando Jesús dice, yo te vi debajo de la higuera. Es decir, yo he visto tu trabajo, yo he visto tu honestidad, yo he visto tu sinceridad, yo he visto que tú dices la verdad. Cuando Jesús le dice eso y Natanael se siente conocido, dice, tú eres, tú eres el hijo de Dios, tú eres el santo de Israel. El mismo que antes era escéptico, ahora ya dio el paso, pero lo dio desde su honradez. Otro ejemplo más conocido que el de Natanael es el de un apóstol llamado Tomás. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Tomás, no? Le dicen a Tomás, el Señor resucitó, se nos ha manifestado, estuvo aquí con nosotros. Tomás no estaba ahí en ese momento. Y Tomás fue qué, escéptico, tuvo duda, dijo, no, así no es. Yo, por lo menos yo tengo que meter mi mano en el agujero de los clavos, tengo que meter mi mano en su costado. Cuando Jesús se aparece, ocho días después, Jesús se aparece y está Tomás, le habla a Tomás y le dice, mira, aquí están mis manos, ahí están, aquí está mi costado, mete tu mano en mi costado, le dice Jesús. Jesús acepta a la persona que tiene dificultad para creer. Si tú sientes dificultad para creer, si tú sientes dificultad para darle un sí resuelto a Cristo, eso no te tiene que detener. Basta con que seas sincero en tu búsqueda. Basta con que permanezcas abierto a la verdad y encontrarás en el camino de la verdad al que es la verdad, dice San Buenaventura. Y en el camino de la verdadera belleza, encontrarás al que es la belleza. Y en el camino de las señales que te ha dado el amor, encontrarás al que es el verdadero amor. Lo vas a encontrar. El camino puede tardar mucho tiempo, pero si tú perseveras en tu búsqueda, lo vas a encontrar. Y eso es también lo que necesita la pareja. La pareja necesita abrirse a la verdad, a la belleza, al amor. Y cuando la pareja se abre, cuando la familia se abre, cuando las naciones se abren a la verdad, a la belleza, al amor. Entonces vamos encontrando al Señor. Ese es el mensaje profundo que nos dejan estas experiencias, como la de Natanael, que llegó a ser apóstol de Cristo, o como la experiencia de Tomás, el apóstol en otro tiempo, incrédulo. Llegó, llegó. ¿Por qué digo estas cosas? Yo digo por dos razones. Primero porque yo estoy convencido de que el Señor ya está bendiciendo y va a seguir bendiciendo tu vida. Y es muy importante que tú no permitas que el escepticismo bloquee las bendiciones. Tú tienes derecho a tener dudas, pero te pido que estés abierto a la verdad. Y segundo, porque es muy importante cuando estamos haciendo estas oraciones, y hoy vamos a hacer más oración, porque el pueblo tiene ganas de orar, ¿o no? Hay ganas de oración. Entonces tú puedes sentirte un poco extraño, porque tú dices, y toda esta gente, ¿qué es lo que siente? ¿Quiénes están en una asamblea de estas, llamémoslo así, por primera vez? ¿Quiénes están aquí con los misioneros de Jesús por primera vez? A ver, levantar manos. Uy, Dios mío, Señor. Mejor dicho, Miladis y Marcos están, pero eso es bello. Entonces puede suceder que tú sientas en tu corazón, oye, a mí me cuesta trabajo lo que veo en otros. No te detengas por eso. No te detengas por eso. Si tú permaneces fiel al Señor, el Señor hace sus maravillas en tu vida. Además, ¿quién te conoce en profundidad? Él. Él es el que sabe cómo eres tú. Y por eso el Señor te va llevando. La sensibilidad de las personas, la expresividad de las personas, los estilos de las personas pueden cambiar. Pero el Señor es el Señor para todos, para todos. Y a medida que vamos encontrando su presencia en nuestras vidas, vamos descubriendo en Él el verdadero gozo. Ahí termina nuestra introducción para este tema. Para que sepamos que siempre nuestra conversión es un camino y para que sepamos que nuestras dudas o dificultades no tienen que ser frenos. ¿A quiénes, en cambio, les habló muy fuertemente, muy duramente a Jesucristo? A los fariseos. Y les dice, como ustedes creen que ven, como ustedes creen que ya están tan seguros y que se la saben todas, ustedes son los verdaderos ciegos. Así les habla Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo noveno del Evangelio según San Juan, ustedes son los verdaderos ciegos, porque ustedes creen que ya ven, que ya lo entienden todo, que ya lo saben todo. Y lamentablemente de eso también existe en nuestra Iglesia Católica hoy. Y esa también es una de las críticas que hace el Papa Francisco. Porque el Papa Francisco no está de acuerdo con ese tipo de católicos que creen que ya lo saben todo, ya lo entienden todo, ya pueden opinar de todo, ya pueden juzgar de todo. Es verdad que necesitamos una claridad doctrinal y moral, nadie lo duda. Es verdad que necesitamos una claridad litúrgica y canónica, nadie lo duda. Pero una cosa es esa claridad y otra cosa es creer que nosotros ya tenemos todo resuelto, todos los casos conocidos, porque es ahí donde nos volvemos implacables y nos volvemos crueles con los demás. Y eso no es del Evangelio, eso no es lo que quiere Cristo. Bueno, ahí nos queda esa introducción para que sepamos que vamos en camino, que lo importante es avanzar con honestidad, con limpieza de corazón. A una de las bienaventuranzas más atractivas, más poderosamente atractivas para mi corazón, es aquella que dice, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Parecido a lo de San Buenaventura, el que va avanzando en su camino, llegará. El que busca, encuentra. El que es limpio de corazón, el que es recto en su intención, llegará. Entonces, no se pide en este momento que todo va a cambiar, que éramos una pareja en infierno y salimos una pareja en gloria. Tal vez no. Tal vez no va a suceder así, aunque Dios todo lo puede hacer. Pero lo que sí te puedo garantizar es que el Señor hace su obra y si permanecemos abiertos a su misericordia, a las luces que nos va dando, Él se sale con la suya. No se nos olvide esa palabra tan hermosa que nos dijeron desde el principio. Cree y te salvarás tú. ¿Y tú? Y tu familia. Hechos de los apóstoles, capítulo 16. Es un camino. Nadie está diciendo que todo va a suceder automáticamente. Pero si estás abierto a la verdad y estás caminando, Dios hace su obra y su obra es maravillosa. Su obra es portentosa. El Señor hace realmente prodigios en medio de su pueblo. Ahora vamos a continuar con el tema que traíamos en nuestra última reflexión. Nosotros habíamos hablado sobre la diferencia en el plan de Dios. La diferencia, me corrijo, entre el plan de Dios versus lo que muchas veces vive la pareja. Pero ahora queremos llegar a cómo ese plan se realiza de manera maravillosa en aquellos que le aceptan y le creen. Y tenemos que volver una vez más al Génesis. Vamos a ver cómo anda la memoria. Aquí es donde yo voy a ver a esa gente que no, yo no traigo apuntes, yo no necesito apuntes, yo no apuntes. Bueno, aquí los quiero ver. A ver. Génesis capítulo 1, versículos qué. 27 al 29. 27 al 29, dice la señora viendo el papelito. Bien, señora. Excelente. Génesis 2, versículos. 18 al 25. 18 al 25. Y Efesios 5, son los tres textos en los que nos hemos apoyado. Efesios 5. El 21 al 33. Del 21 al 33. Bueno, una cosa muy bella del libro del Génesis es aquello de multiplicarse. Multiplicarse. La pareja que tiene a Dios es una pareja fecunda. La fecundidad es parte del plan de Dios. Vamos a hablar en este momento de tres aspectos de la fecundidad. Vamos a hablar en primer lugar de cómo la fecundidad es una vocación profunda de todo ser humano. Todo ser humano está llamado a ser fecundo. Segundo lugar, vamos a hablar de aquellas parejas que se sienten asustadas, preocupadas frente al tema de tener hijos o tener más hijos. Y por último, vamos a hablar de aquellas parejas que quisieran tener pero que no pueden tener. Entonces, los tres puntos con respecto a la fecundidad son toda vida humana está llamada a la fecundidad. Segundo, las parejas que pueden pero no quieren. Y luego, las parejas que quieren pero no pueden. Esos son los tres puntos que vamos a tratar en la fecundidad. la fecundidad es la posibilidad de dar vida. La fecundidad es la posibilidad de transmitir el don de la vida que nosotros mismos hemos recibido. La fecundidad en ese sentido nos inserta, nos hace parte, nos hace partes de un milagro maravilloso que atraviesa por lo menos este planeta y que posiblemente cobije también, llegue también a otras realidades del cosmos inmenso. Dar vida, comunicar vida. Es un hecho que nosotros como seres humanos hemos recibido algo precioso, una realidad maravillosa, una realidad que se llama la vida. Y transmitir vida es lo que le da sentido a la vida. O dicho de otra forma, el gran sentido de la vida es dar vida. Esa es la frase fundamental en este primer punto sobre la fecundidad. Ahora, hay muchas maneras de dar vida y hay mucha vida que hay que entregar. Eso también es cierto. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué el sentido de la vida es dar vida? Bueno, aquí me apoyo yo en mi querido amigo, filósofo y teólogo de la Edad Media, siglo XIII, Santo Tomás de Aquino. Cuando Santo Tomás de Aquino se pone a examinar cómo es el ser humano, cómo somos nosotros los seres humanos, descubre que en nosotros hay una realidad corporal con ciertas características, con una belleza, con una fuerza, con unas características, unas propiedades, etcétera, pero descubre que en nosotros hay una realidad que supera de alguna manera la materia. Esa realidad marcada en primer lugar por la palabra conocimiento supera la materia. Permítanme un poquito de filosofía durante un minuto para que se vea por qué esto es tan importante. como tantos otros, el ejemplo típico es el caso de las matemáticas. Considere usted la siguiente afirmación. La suma de dos números impares siempre será un número par. Es lo que en matemáticas o en elemental aritmética se podría llamar un teorema. la suma de dos números impares es un número par. Uno inmediatamente hace algunos ejercicios a ver, 3 más 7, 10, sí, se cumple. 11 más 15, 26, se cumple. 27 más 81, 108, se cumple. Pero cuando yo estoy haciendo la afirmación de que la suma de dos números impares, yo no estoy diciendo únicamente el 3, el 7, el 11, el 15, estoy diciendo todos. ¿Cómo puedo yo hacer una afirmación que yo no puedo comprobar experimentalmente? Porque es verdad que yo puedo tomar por ejemplo 3 uvas y 7 uvas, 11 peras y 15 peras, puedo tomar 27 fríjoles y 81 fríjoles, pero yo no puedo tomar todos los números impares que existen y sin embargo sí puedo demostrar y sí puedo estar seguro de que eso es así. Ese tipo de conocimiento es un conocimiento que supera lo empírico. Otro ejemplo muy sencillo es el caso de los teoremas que tienen que ver con los círculos. Si yo tengo un círculo, trazo el diámetro, la línea que pasa por el centro y luego yo dibujo un triángulo que tenga como lado ese diámetro, cualquier de cualquier triángulo que yo dibuje dentro de ese círculo que tenga el otro vértice en la circunferencia tiene un ángulo recto. Es exactamente un ángulo de 90 grados, es uno de los teoremas bellos de la geometría. Círculo, un diámetro, inscribo un triángulo y todo tiene un ángulo recto. Pero resulta que ¿dónde hay un círculo? ¿Dónde hay un círculo en la naturaleza? Ah, tú puedes decir si yo arrojo una piedra ahí se forman círculos. Ah, no es cierto. Si tú examinas con un microscopio electrónico las moléculas de agua te das cuenta que no es exactamente un círculo. ¿De dónde viene la idea de círculo? La idea de círculo no existe en la naturaleza, es algo que yo formo a partir de lo que me da la naturaleza. Los triángulos no existen en la naturaleza. Si yo miro con una lupa de altísimo aumento, una raya trazada sobre el papel me doy cuenta que no es una línea perfecta sino que es más o menos un río oscuro. Entonces existe en el ser humano algo maravilloso que se llama inteligencia. Pero la inteligencia desde el punto de vista de la filosofía no es la capacidad de resolver problemas porque la gente dice los animales son inteligentes la gente dice los computadores son inteligentes la gente dice los celulares son inteligentes tanto que le advierten a uno trate de ser más inteligente que su celular porque como hay smartphones y todo ese tipo de cosas pero el sentido de inteligencia desde el punto de vista serio es decir filosófico el sentido de inteligencia no es la capacidad de resolver problemas el sentido de inteligencia es la capacidad de trascender la percepción para llegar a la idea es trascender lo puramente sensible para buscar lo que es lo que permanece es hacerse la pregunta es tener la búsqueda por aquello que permanece aquello que es esa capacidad no la tienen los animales por supuesto que los animales resuelven problemas sí pero los animales resolviendo problemas no hacen esto que nosotros hacemos es decir esa capacidad de ir más allá de lo sensible para hacer un planteamiento sobre el ser mismo eso es lo propio de la inteligencia la búsqueda de lo que las cosas son en sí mismas no sólo en la medida en que me afectan un ejemplo que he repetido varias veces y que creo que es muy elocuente es el ejemplo de la vía láctea se llama vía láctea la galaxia en la que estamos la galaxia en la que estamos es la que vemos por las noches cuando el cielo está despejado vemos una cantidad de luces que parecen como gotitas de leche por eso se llama vía láctea ese es el origen entonces yo veo todas esas estrellas que van más o menos de oriente hacia occidente y veo que se mueven a lo largo de la noche si un día la vía láctea desapareciera ¿a cuántos ratones le importaría eso? si un día la vía láctea desapareciera ¿cuántas vacas cuántos elefantes cuántos delfines se preocuparían se preocuparían por eso? como no les afecta como estimúlicamente no produce nada en ellos no les afecta el ser humano se deja afectar por lo que es solamente por el hecho de ser eso se llama inteligencia que el ser afecte mi conocimiento no solamente la percepción sino que el ser afecte mi conocimiento es algo que es propio de la inteligencia entonces desde antiguo hubo seres humanos que se pusieron a observar a observar las luces del cielo y de repente observaron que había una que era particularmente rojiza con un rojo como de sangre y como ellos creían en un dios guerrero un dios sanguinario que era que era ese Marte el dios de la guerra era Marte entonces al puntico ese rojo que se movía de un modo tan extraño lo llamaron Marte el planeta Marte de que sirve ese puntico rojo ahí ese puntico rojo que aparece y que se mueve de modo casi errático en el cielo ese puntico rojo que significa que trae a mi vida nada nada ese puntico rojo que se mueve ahí no trae nada a mi vida no hace que el pan salga más barato no hace que yo me pueda vestir con mayor comodidad no cambia nada y sin embargo ese puntico rojo atrajo la atención hasta que se dieron cuenta ese punto no se mueve como el resto de las estrellas ese es el origen de la palabra planeta la palabra planeta viene del griego y el griego quiere decir errante errático vagabundo por eso hay algunos que tal vez tienen vocación de planeta bueno sigamos preguntarse por un planeta ¿por qué las zarigüeyas los castores las aves no se hacen preguntas sobre los planetas porque no los afecta en sus necesidades de alimentación de apareamiento de reproducción de hambre de dolor de sed ¿por qué el ser humano se preocupa por un planeta que no le resuelve nada ni del hambre ni de la sed ni del apareamiento ni del descanso porque en el hambre porque en el hombre porque en el hombre en el ser humano hay una necesidad de saber esa necesidad de saber el hecho de saber es una aproximación de nuestro interior de nuestro ser hacia el ser eso eso es lo que se llama inteligencia entonces desde un punto de vista propiamente filosófico serio esa cualidad es la propia de nosotros los seres humanos por supuesto que un gato resuelve problemas los ratones resuelven problemas las pulgas resuelven problemas y crean problemas también las bacterias resuelven problemas y crean problemas pero lo nuestro es preguntarnos por las cosas que son solamente porque son esa es una potencia una facultad lo que los seres humanos tenemos esa búsqueda de buscar esa esa necesidad de buscar lo que es eso se llama inteligencia la necesidad de aclarar la verdad de las cosas simplemente porque están ahí eso se llama inteligencia y la capacidad de querer de acuerdo con lo conocido en la inteligencia se llama voluntad entonces las dos características según santo tomás de aquino las dos características del ser humano las que nos determinan precisamente como humanos son la inteligencia y la voluntad la inteligencia me aproxima a lo que es simplemente porque es porque necesito saber que es y la voluntad es el deseo que nace de la inteligencia el deseo que nace de la inteligencia es el que puede llevar por ejemplo al heroísmo el deseo que nace de la inteligencia es el que lleva a que uno se niegue cosas que uno mismo quisiera por ejemplo después de mucho estudiar después de estudiar durante años y años durante décadas y décadas a los osos se ha descubierto algo muy importante y es que los osos no hacen dieta los osos no hacen dieta los ratones no hacen dieta los tigres no hacen dieta las hormigas tampoco hacen dieta ¿por qué ese dato es importante? ¿por qué? ¿qué es hacer dieta? muchos aquí sabemos de lo que es hacer dieta sufrir una dieta padecer la tiranía de una dieta ¿qué es hacer dieta? hacer dieta es darme cuenta de algo que no es bueno para mí tengo un problema de sobrepeso darme cuenta de que debo tomar unas acciones y empezar a aplicar mi voluntad de acuerdo con aquello que he conocido aquello que he aprendido eso es ese es el trabajo de la voluntad entonces los animales no tienen propiamente voluntad ¿qué tienen los animales? apetito entonces por eso en los animales hay una época por ejemplo en la gran mayoría pues de los que conocemos animales más o menos grandes hay una época que es época de apareamiento un tiempo de celo y cuando llega ese tiempo de celo de apareamiento pues hay la necesidad de eso de aparearse pasó la época de celo no importa ya no interesa los animales no tienen propiamente voluntad los animales tienen apetitos tienen deseos deseo de comer deseo de descansar deseo de jugar deseo de dormir deseo de aparearse la novedad en el ser humano ¿cuál es? que nosotros modulamos adaptamos nuestro querer de acuerdo con aquello que conocemos sé que para mí es importante puede decir alguien sé que para mí es importante mejorar mi conocimiento del inglés voy a despertarme más temprano porque quiero estudiar inglés todos los días necesito unas clases adicionales necesito practicar más ¿te das cuenta? me doy cuenta de una necesidad veo una necesidad defino una estrategia aplico la voluntad ¿la voluntad qué es? es un deseo que nace de un conocimiento inteligente esa es la voluntad todo esto que estamos diciendo pertenece a un curso de teología que se llama antropología teológica estamos viendo aquí antropología teológica en 20 minutos y no vamos mal le cuento entonces el ser humano tiene algo que lo hace absolutamente único más allá de los computadores los de ahora y los que vengan más allá de los animales los conocidos y los desconocidos el ser humano tiene una maravilla que se llama inteligencia la inteligencia es búsqueda de lo que es así como es es la búsqueda del ser es el encuentro de mi capacidad de conocimiento con lo que es y la voluntad es el desarrollo del deseo a partir de aquello que llego a conocer no se les olvide nunca el caso de la dieta ningún oso hace dieta esa es una buena manera de recordar este tema y a donde vamos con todo este tema de antropología teológica a quien se le ocurre explicar antropología teológica a las 9 de la noche a un grupo de gente que lleva todo un día de trabajo pues se me ocurre a mi y por qué porque aquí viene el punto todo esto toda esta explicación sobre qué es la inteligencia y por qué es importante qué es la voluntad y por qué es importante viene de un autor favorito que es Santo Tomás de Aquino bueno Santo Tomás dice algo muy importante lo que nos hace más humanos está en potencia lo que nos hace más humanos es la inteligencia y la voluntad esas dos son las que nos hacen más humanos el cuerpo no el cuerpo no es lo que nos hace más humanos nuestro cuerpo puede ser superado de muchas maneras por ejemplo el olfato de un perro es mejor que el olfato de todos nosotros juntos dicen que un perro tiene una sensibilidad olfativa cerca de 5 mil veces superior a la del mejor olfato humano entonces quiere decir que los perros nos ganan en eso en fuerza yo creo que yo dejo ganar a los gorilas yo por lo menos no discutiría con un gorila siga señor gorila como usted uno no va a pelear cierto con los gorilas mejor no pelear con los gorilas en términos de resistencia les cuento que hay armadillos que tienen el cuero tan duro como un blindaje hay armadillos que aguantan disparos no vayan a hacer eso pero hay armadillos que aguantan disparos en cambio la piel suya por ejemplo usted que se ve consistente resistente pero yo creo que la piel suya no aguanta ni Dios quiera jamás ni Dios quiera la piel suya no aguanta un disparo la piel de un armadillo si aguanta un disparo por lo menos en ciertas circunstancias o sea que el cuerpo no es lo que nos hace más particulares no es la real diferencia la verdadera particularidad del ser humano está en eso que los antiguos filósofos y teólogos llamaban alma es el alma la que nos hace únicos y en esa alma hay inteligencia y voluntad pero la inteligencia y la voluntad son potencias son capacidades eso que quiere decir que nosotros somos más humanos en la medida en que desarrollamos esas capacidades es decir en la medida en que nos acercamos a la verdad y en la medida en que crecemos en el amor nos humanizamos porque son potencias con potencia que quiere decir quiere decir que es algo que tú puedes desarrollar algo que está abierto al desarrollo esta frase es el resumen de todo lo que hemos dicho en la segunda parte esta frase es lo que te hace más humano está en potencia y eso quiere decir que tú te humanizas en la medida en que ejerces esas potencias en la medida en que te acercas más a lo verdadero y en la medida en que creces en lo bueno en la medida en que creces en el amor y en la verdad te haces más humano entonces la verdad y el amor son los factores de humanización en nosotros pero resulta que para buscar la verdad y para realizar el amor necesito forzosamente de otras personas yo no puedo reconstruir la historia del pensamiento de la humanidad con mi sola cabeza necesito aprender necesito compartir con otros y yo no puedo descubrir el amor si no soy amado primero eso que significa eso significa que nosotros amados hermanos llegamos a ser plenamente lo que queremos ser lo que podemos ser solamente a través del crecimiento en la inteligencia y en la voluntad en la búsqueda de la verdad y en el ejercicio del amor y todo esto que significa que solo tiene sentido la vida en la conquista de la verdad y en el don del amor ahí está esa era la conclusión es eso lo que hace que uno quiera ser fecundo y por eso todo ser humano necesita fecundidad todo ser humano necesita crecer en su inteligencia y necesita a quien amar a quien darse solamente en el acto de darse alcanzo mi plena humanidad porque solamente en el acto de darme puedo amar en plenitud que es parte de lo que me hace humano a mi para nosotros creyentes esto significa algo maravilloso Dios nos hizo de tal manera que nosotros nos humanizamos humanizando a los otros llegamos a nuestra plenitud ayudando a otros en la medida en que te entregas a otros a través del amor tú mismo alcanzas esa plenitud a la que estás llamado por supuesto esto también tiene una implicación en la otra dirección la persona que se resiste a amar se pierde ella misma la persona que se resiste a amar se arruina a sí misma la persona que se resiste a amar cierra la posibilidad de sentido para su existencia somos llamados a fecundidad todos esto no es porque eres casado porque eres soltero porque eres viudo todos somos llamados a fecundidad la fecundidad encuentra su ruta en la línea de la verdad y encuentra su caudal en la vertiente del amor es ahí donde nosotros alcanzamos nuestra plenitud por supuesto ese amor tiene muchos caminos dice la sagrada escritura como palabra que Dios le da a esta primera pareja crecer y multiplicados crezcan y multiplíquense según el modo usual del castellano en nosotros en hispanoamérica crezcan y multiplíquense entonces somos llamados a eso somos llamados a donarnos a entregarnos y en la medida en que descubrimos que nuestra vida mejora la vida de otros nuestra propia vida logra su sentido es ahí donde logra su sentido por supuesto hay como una especie de contradicción en nosotros porque como también tenemos un apetito de deleite como un apetito de placer y de poseer entonces el ser humano se debate entre la búsqueda de aquello que le satisface como placer y como deleite y la búsqueda mucho más profunda de donarse para encontrar verdadero significado a su vida y por eso el ser humano está en ese debate continuo entre el darse y el retener entre el buscar para sí mismo y el buscar para otros ahí es donde está el ser humano ese es el gran debate del ser humano ese debate se vive de una manera particularmente intensa en el ámbito de la pareja y en el ámbito de la familia porque resulta que en el ámbito de la pareja ahí es donde está el punto que tanto quiero asegurar yo para mí disfrutar yo imponer mi punto de vista y que tanto quiero dar para crear felicidad para crear bondad para crear alegría en otro ¿cuál es la frontera entre buscar la alegría de la persona que amo y ser simplemente un tonto o una tonta que no tiene una opinión propia? no es fácil responder a esas preguntas muy fácilmente uno se confunde uno siente oye yo no sé en qué momento yo no sé en qué momento es más es más tontería mía que generosidad mía cuál es la frontera entre ser un gran generoso o ser un gran tonto no es tan fácil encontrar esa respuesta cuál es la medida qué tanto debo yo querer y mimar a mis hijos y qué tanto me están manipulando los hijos porque resulta que los hijos también estudian a los papás y los hijos y las hijas se dan cuenta de cómo tienen que obrar para lograr lo que quieren hay mucho niño y hay mucha niña que nace con una especie de tratado de psicología incorporado en la cabeza de manera que analizan qué es lo que tienen que hacer y saben cómo manejar al papá o cómo manejar a la mamá qué tanto debo complacer a mis hijos y qué tanto debo evitar que me manipulen y me manejen esas no son preguntas fáciles pero precisamente esas preguntas muestran la necesidad de la otra facultad no es sólo amar sino también es buscar la qué la qué buscar no sólo es amar sino buscar cuál era la otra a ver mira ahí tus apuntes no sólo es amar amar es lo de la voluntad sino buscar la qué la inteligencia la inteligencia y en la inteligencia buscar la qué la qué la qué la qué no señores esa es la otra la qué la potencia dice aquí wow estamos profundos pero este tema este tema es clave yo sé que es un tema duro pero es un tema clave eso el conocimiento la verdad entonces se necesita para darle pleno sentido a la vida se necesita amar pero cuando yo empiezo a amar descubro que me pueden manipular que me pueden malinterpretar que me pueden usar entonces necesito la búsqueda de la verdad amar es darse pero para saber darse se necesita la luz de la verdad la luz de la verdad por eso el sentido pleno de la vida no se puede encontrar sin darse pero el sentido pleno de la vida no se puede encontrar sin una búsqueda consecuente de la verdad bueno y cómo aprende uno estos temas pues uno aprende escuchando testimonios escuchando la palabra de dios leyendo buenos autores conversando con personas que saben de esto ahí es donde uno va iluminando su inteligencia para saber encontrar esa medida justa volvamos a nuestro punto la fecundidad todos somos llamados a la fecundidad cómo se demuestra porque lo que nos hace más humanos es la inteligencia y la voluntad y la inteligencia y la voluntad finalmente nos llevan a darnos a entregarnos a amar y si uno renuncia a entregarse se pierde uno qué hermoso recordar aquí la frase de jesús el que da su vida por mí la encontrará el que retiene su vida el que no la da la pierde eso es totalmente cierto cuando pretendemos retener cuando pretendemos asegurar para nosotros arruinamos nuestra vida cuando nos entregamos cuando damos encontramos la vida es en el dar es en el amar pero hay que saber amar si por eso hemos hablado de la otra facultad que se llama la inteligencia con la cual hay que buscar lo que es verdadero lo que es correcto lo que hay que aplicar en cada caso ahí vendrá la virtud de la prudencia ahí vendrá el don del espíritu santo de la sabiduría entonces somos todos llamados a la fecundidad y no se encontrará felicidad en nuestra vida y no se encontrará plenitud en nuestra vida si no es en el camino del amor de la donación y de la búsqueda de la verdad solamente ahí donde encontramos nosotros ese amor y donde encontramos esa verdad esa es la grandeza de conocer a un Jesús esa es la grandeza de tener a Jesucristo ¿por qué? porque el amor luminoso el amor verdadero el amor consistente de Jesucristo se convierte en una referencia permanente una referencia que le da sentido a mi amar Cristo me sirve de ejemplo modelo referencia camino muestra señal faro luz yo soy la luz del mundo dice Jesús en él encontramos la verdadera fecundidad y esto como lo traducimos para nuestras parejas y familias mira vas a ser más feliz si a la luz de la verdad de Jesucristo tú miras como puedo hacer feliz a esta pareja y a esta familia en el momento en el que tú te entregas en el momento en el que tú a la luz de Cristo se necesita la luz de la verdad en el momento en el que tú a la luz de la verdad a la luz del Señor tú te entregas ahí encuentras el verdadero sentido de tu vida matrimonial ahí encuentras el verdadero sentido de tu vida de familia ¿qué es lo que está destruyendo tantas parejas? ¿qué es lo que está llevando al desastre al naufragio a tantos matrimonios? pues en buena parte es que cada uno está pensando únicamente en sí mismo a mí ya no me sirve esta esposa voy a cambiar una esposa de 50 por 2 de 25 no, eso no eso no puede ser y ahí es donde dice el Papa Francisco al cual parece que estoy citando bastante ahí es donde dice el Papa Francisco nos convertimos en una sociedad de personas desechables no me sirve el abuelo que se eutanasie no me sirve este bebé porque me va a dañar mi carrera porque me va a dañar mi futuro se aborta no me sirve este matrimonio lo desecho pero cuando optamos por ser una sociedad del descarte una sociedad de desechables nos estamos destruyendo a nosotros mismos ese hombre que descarta a su abuelo porque está viejo enfermo cansón repetitivo esa mujer que descarta a su bebé esa esposa que descarta a su esposo o lo contrario no solo está destruyendo una vida afuera está destruyendo su propia vida bueno entonces el camino cual es el camino es abrirnos a recibir amor y abrirnos a dar amor recibimos ese amor de aquel que nos amó primero según dice la primera carta de San Juan en esto consiste el amor dice la primera carta de San Juan no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó primero llegamos a la verdadera fecundidad dejándonos amar y aprendiendo a amar a la luz de ese principio entendemos el grave error que cometen aquellos que pudiendo ser fecundos no quieren no quieren mira el que puede ser fecundo y no quiere serlo está entronizando en su corazón y en el corazón de su pareja un sinsentido un absurdo un egoísmo con un problema si la razón para rechazar a esos posibles hijos finalmente es un egoísmo esa es la misma razón para que un día tú me rechaces a mí o yo te rechace a ti date cuenta la gravedad que esto tiene si el motivo para evitar los hijos es finalmente una forma de egoísmo el egoísmo no tiene hermanos el egoísmo no tiene amigos el egoísmo no tiene alianzas el mismo egoísmo con el que un día se pusieron de acuerdo ellos para no tener hijos es el mismo egoísmo que luego hace ahora ya ni tú me sirves a Dios o tú tampoco me sirves a Dios observemos que el egoísmo se disfraza de muchas cosas hermanos yo tengo particulares particulares reparos con la manera como tantos hablan de este tema de los hijos esas parejas que tendrían todo todo para ser padres ¿cuánto tiempo tienen de casados? tres años cuatro años ¿cuántos hijos tienen? yo como soy sacerdote considero que puedo ser metido porque el sacerdote si no lo hace el sacerdote no lo va a hacer nadie yo prefiero que me hagan mala cara o que me maltraten pero yo trato de cumplir mi misión con caridad con respeto pero trato de cumplirla ¿y cuántos hijos tienen? por ahora nos estamos cuidando y yo siempre digo ¿de qué se cuida uno? uno se cuida de una fiera uno se cuida de un huracán uno se cuida de un peligro uno se cuida de un enemigo tú sabes lo que significa para tu cerebro tú sabes lo que significa para tu mente ¿me estoy cuidando? ¿tú sabes lo que eso significa? significa el ejercicio de acostumbrar a tu cerebro a que un bebé es un enemigo eso es lo que significa el bebé es el enemigo de nuestra felicidad estamos también sin bebé váyase bebé quítate el bebé estorba el bebé daña la felicidad el bebé interrumpe la felicidad y yo te hago una pregunta después de tres años de cuatro años de estar casados más el tiempo de novios donde también tenían relaciones y también se estaban cuidando después de que un cerebro humano lleva seis siete ocho años mirando a un bebé como un problema una amenaza y un enemigo yo te hago esta pregunta después de ese tiempo cuando al fin dicen ahora sí ahora sí pero uno si acaso uno cuando por fin aceptan a ese ser humano llevas ocho años condicionando tu mente y tu cerebro en la dirección de niño no niño estorbo niño problema niño entrometido niño no niño guácala llevas ocho años llevas diez años repitiéndote en tu cerebro niño o no y de repente estás cargando un bebé acaso tu cerebro acaso las múltiples sinapsis de tu cerebro las múltiples conexiones de tus neuronas se van a desconectar y se van a reacomodar solamente porque tú digas ahora sí quiero es impresionante es impresionante el daño que causa la mentalidad anticonceptiva así como hay tantos anticonceptivos que causan tantos daños en mi propia página web ustedes pueden encontrar información sobre este tema mi página web se llama fraynelson.com y si ustedes buscan ponen cualquier buscador fraynelson.com y luego la palabra anticonceptivos ahí van a encontrar datos científicos sobre este tema por ejemplo sobre el adelgazamiento y endurecimiento del endometrio en las mujeres que toman y toman y toman anticonceptivos es que básicamente ¿qué es tomar anticonceptivos? es decirle al cuerpo no quiero vida no quiero vida no quiero vida y como ya lo he dicho otras veces también lo tengo que repetir aquí me parece la ironía más grande del mundo que mujeres perfectamente jóvenes y perfectamente saludables van al supermercado a comprar productos orgánicos toman vitaminas todo tiene que ser natural nada artificial y luego van y se ponen un parche anticonceptivo para interrumpir una de las funciones apenas naturales y normales en el cuerpo de una mujer en el cuerpo de un miembro femenino de la especie humana es una gran contradicción entonces el daño que se causan esas personas el daño de la anticoncepción y de la mentalidad anticonceptiva es bárbara ese daño no termina con el hecho de tener a un bebé en los brazos la persona que tiene bebé después de muchos años de rechazar al bebé en realidad mira al bebé más o menos para las fotos de facebook el bebé el nuevo bebé tan bonito mi bebé pero eso no ha cambiado el cerebro de esa persona apenas ese bebé empieza a cansar apenas ese bebé empieza a demandar tiempo apenas ese bebé empieza a preguntar apenas ese bebé deja de ser un muñeco y empieza a desplegar su potencial es un estorbo y en una sociedad como esta de que manera se trata a los bebés a los infantes estorbosos se utiliza un sistema muy popular que es el sistema de las pantallas tengo que repetir aquí una estadística que he dicho en otros lugares en un país como este los niños de tres años de edad en promedio pasan más tiempo frente a una pantalla que frente a un ser humano tres años de edad y cuál es el otro recurso el otro recurso después de las pantallas son las pastillas la última estadística que leí de los Estados Unidos de América dice que cerca de un 11% de los niños están medicados medicados quiere decir que tienen que tomar una pastilla de modo permanente los unos porque tienen síndrome de hiperactivos los otros tienen desorden de atención los otros tienen bipolaridad los otros tienen y en realidad lo que tienen todos ellos o la gran mayoría de ellos es falta de papá falta de mamá falta de quien le dedique tiempo entonces ahí ves la mentalidad anticonceptiva donde va a dar después de 10 años de una mujer ordenándole a su cerebro niño no niño no niño no aunque esa persona cambie de opinión y diga ahora niño sí ese niño no se acepta no se termina de aceptar es simplemente un muñeco y apenas ese niño empieza a cansar se le da una pastilla se le pone una pantalla ya los niños están pasando prácticamente de la sala de parto a la escuela yo creo que ya hay escuelas que atienden desde los 40 días de nacidos los niños entonces los problemas de crianza los tiene que resolver la escuela los tienen que resolver las pastillas y los tienen que resolver las pantallas ¿qué pasa con esos niños? son niños que no se sienten aceptados son niños que no se sienten amados son niños que se sienten excluidos ¿y qué le pasa al ser humano cuando se siente excluido y rechazado que entonces excluye y rechaza? y así vamos poco a poco creando una generación de monstruos esa es una generación de monstruos gente que no sabe amar gente que no quiere amar ¿a dónde va la sociedad? por eso yo sé que esto no se predica mucho ni siquiera en la renovación carismática pero yo tengo que predicarlo necesitamos familias abiertas a la vida de una manera responsable de una manera amorosa y respetuosa pero familias abiertas a la vida necesitamos y es muy importante que ustedes y es muy importante que los hijos de ustedes descubran la alegría de lo que eso significa a estar abiertos a la vida porque viene otro problema ¿cuántos hijos han pensado tener? pregunta el sacerdote entrometido que puedo ser yo ¿cuántos hijos han pensado tener? uno padre si acaso dos la situación está muy dura padre bueno le hago una pregunta ¿usted caballero tiene ya definida fecha de suicidio? claro que no padre porque me pregunta eso me parece una pregunta insultante por supuesto que no o sea que usted aspira a llegar a viejito pues si y su señora esposa ya definió fecha de suicidio que no padre bueno yo le cuento una cosa una de las grandes cargas emocionales que están empezando a vivir muchas familias es que decidieron tener solo un hijo si acaso dos y que pasa cuando solamente hay un hijo y empiezan a envejecer los papás pasa que la carga emocional de tratar con los adultos mayores resulta excesiva para ese número reducido de hijos entonces fíjate como este problema como esta decisión tiene una repercusión en las mismas personas que la tomaron no es fácil el trato del adulto mayor no es fácil cuando tú decides tener solamente un hijo o dos hijos ya les estás imponiendo una severa carga la gente nuevamente eso pasa mucho en Europa y en este país y en otros países del mundo llamado desarrollado que es lo que hace la gente la gente se desentiende de sus papás simplemente los mandan a una institución váyanse al sur donde hay mejor clima se libran de todas estas nieves del norte váyanse allá señores papás señoras mamás váyanse allá y no vuelven a verlos y no vuelven a saludarlos porque la carga emocional es demasiado fuerte demasiado pesada y otro problema más cuántos hijos van a tener uno si acaso dos bien te hago otra pregunta dónde va a aprender a ser hermano el que no tiene hermanos yo sé que algunas veces por situaciones de naturaleza o de lo que sea no pudo haber más hijos estoy de acuerdo pero estoy hablando aquí de los que deciden por su propia cuenta y riesgo deciden no queremos más hijos yo te hago esta pregunta qué va a pasar con una sociedad en la que la gran mayoría de la población no tiene la experiencia de tener hermanos qué va a pasar porque es que tener hermanos vivir en un hogar donde hay hermanos es verse obligado entre comillas obligado a muchas cosas que son tremendamente formativas para el futuro de la sociedad si yo comparto con mis hermanos fíjate lo que eso significa ese verbo compartir con los hermanos qué quiere decir eso que el mundo no es sólo para mí compartir con los hermanos qué quiere decir que yo no soy el centro de atención todo el tiempo esa es la importancia de tener familias con varios hijos esa es la importancia no se puede educar el futuro del mundo sin familias con varios hijos porque resulta que cuando hay varios hijos entonces un hermano mío se enfermó de sarampión y durante tres o cuatro semanas el centro de atención no era yo sino mi hermano que estaba enfermo ver que mis papás me siguen amando pero que yo no soy el centro sino que ahora el centro es mi hermano eso es muy importante ¿sabe cómo se llama eso? precisamente se llama descentramiento emocional yo no soy el centro del mundo pero si mis papás decidieron que yo fuera el único el único hijo ¿qué quiere decir? que todo lo que yo quiera que todo lo que yo busque que todo lo que yo pida y que todo lo que a mí me pase es el centro del mundo y todavía le voy a decir otra cosa yo vengo de una familia de clase media no sé si decir media baja media nosotros teníamos que heredar nosotros heredábamos los menores heredábamos los libros de texto de los mayores ¿cuántas veces yo me puse una camisa que ya no le quedaba bien a mi hermano mayor? eso se llama heredar yo le heredaba a mi hermano eso es bueno porque eso significa que yo diferencio la novedad y la vanidad de estrenar con el uso real de la ropa una cosa es cubrir la necesidad y otra cosa es cubrir la vanidad ¿y quién me enseñó esa diferencia? mi familia porque yo heredaba de mis hermanos cuando yo tenía una pelea con mis hermanos claro que yo casi no peleaba yo era un niño tan pacífico pero bueno alguna vez alguna vez que yo fuera a pelear con un hermano mis papás nos hacían el ejercicio que hacen los buenos papás ¿qué pasó aquí? ¿cuál era nuestra actitud como hermanos? es que él me dijo no, no que él me dijo cada uno acusando al otro ¿no? niños inmaduros así éramos nosotros ¿qué hacían los papás? yo lo que sé es que ambos se portaron mal a ver Nelson pídale disculpas a su hermano no quiero tienes que aprender a reconocer lo tuyo Nelson a ver le vas a pedir disculpas bueno yo no era un niño virtuoso ¿para qué voy a decir mentiras? yo no era un niño bueno ni virtuoso no pero mis papás me tenían que educar hasta que llegaba el momento en el que había que hablar me acuerdo parándome delante de mi hermano tratando de no mirarlo que me disculpes aunque fuera de mala gana aprendía una lección ¿qué pasa con el niño que no tiene hermanos? ¿qué pasa con una sociedad donde nadie tiene hermanos? ¿qué pasa cuando esos niños que nunca han sabido lo que es pedir unas disculpas llegan a las posiciones de poder a los lugares de gobierno a los lugares de docencia a los lugares donde tienen personas a cargo ¿qué pasa con ellos? puede que sean buenos seres humanos y los hay no estoy diciendo que todo esté perdido pero estoy diciendo que el riesgo que se corre es muy grande entonces date cuenta la importancia de ser fecundos lo dice la escritura claro que algunos me miran con cara de que padrecito ¿ya qué? o como dicen en Colombia padre ya lo que fue fue pero es que acuérdense que yo pienso en ustedes y yo los quiero mucho a ustedes pero esto también se está grabando ¿cierto? para que lo escuchen otras parejas que están en edad reproductiva y es muy importante que se sepa el valor que tienen las familias numerosas hay estudios muy interesantes que muestran que las necesidades psicológicas emocionales cambian entre las familias minúsculas y las familias numerosas ¿por qué? porque parece que la mejor terapia emocional y psicológica es una familia numerosa ¿por qué? porque en una familia numerosa a ti te toca aprender de manera cotidiana espontánea y natural ¿a qué? a pedir el favor a dar las gracias a pedir permiso a disculparse a tener en cuenta el otro a compartir me doy cuenta de que el mundo no es solo para mí si yo me encierro en mi habitación porque quiero oír salsa y resulta que en la otra habitación está mi hermanita que lo único que quiere oír es Elvis Presley en sus mejores años y el otro quiere escuchar los carrangueros de Rágira llega un momento en el que cada uno tiene que aprender a respetar al otro respetar espacios eso se aprende ¿dónde? en la familia entonces la gente que dice padres que está muy costoso todo si usted supiera las toneladas de dinero que se ahorran las familias numerosas si usted supiera sobre todo los seres humanos que salen de ahí capaces de compartir de perdonar de asumir responsabilidades de cambiar roles eso es maravilloso el mejor lugar para educar por ejemplo en el verdadero trato de respeto hacia hombres y mujeres es la familia si en la familia sobre todo en los tiempos en los que vivimos si en la familia en los tiempos en los que estamos se le enseña a los niños que ellos perfectamente pueden encargarse del lavado de la loza y no pasa nada no pierden su masculinidad esa lección les queda para toda la vida entonces que las niñas aprendan que pueden asear la casa del perro suponiendo que haya perro que los niños aprendan que pueden lavar la loza eso es pedagogía para toda la vida y ese es dinero que ahorras luego que ahorras en vez de tenerlo para el psicólogo porque es que eso es lo que está pasando ahora que dice uno bueno y por qué tienen que trabajar ambos pues trabajamos ambos porque tenemos que ahorrar bastante dinero para poder pagarle al doctor que va a ayudar a nuestro hijo que no tuvo papás porque estaban trabajando como el círculo completo trabajamos mucho para producir dinero para pagarle al doctor que le va a ayudar al hijo que se quedó sin papás que estaban trabajando para pagarle al doctor todo esto que es todo esto es una invitación profunda y amorosa sean fecundos también en eso necesitamos familias sólidas numerosas con responsabilidad pero si te das cuenta hay muchas más economías de las que parecen en este camino una última palabra para comentar el caso de los que quieren y no pueden porque ya hemos hablado de por qué somos fecundos los seres humanos ¿por qué? porque tenemos inteligencia y voluntad y somos llamados al amor luego hablamos de las parejas que pueden y no quieren ahora dedicamos un minutico a las parejas que quieren y que no pueden mire son temas son temas difíciles son temas densos pero hay que decirlos no podemos desarrollarlo completamente ahora pero les voy a decir lo siguiente les voy a decir lo siguiente porque es mi deber como sacerdote católico por favor investiguen detenidamente de nuevo les ofrezco mi página web y hay muchos otros sitios mi página se llama fraynelson.com yo les pido un favor no se sometan ustedes al negocio porque es un negocio de la llamada reproducción asistida lo que se llama fecundación in vitro todo tipo de reproducción asistida por fuera de la relación propia del hombre y la mujer en la intimidad de sus cuerpos es contraria a la enseñanza de la iglesia católica no puedo explicar en este momento mucho menos en estas circunstancias y después del día que hemos tenido no puedo explicar aquí todas esas razones pero están bien escritas solamente te digo este detalle solamente este la producción ojo a la palabra que utilizo la producción de seres humanos a través de la fecundación asistida particularmente la fecundación in vitro supone la creación de embriones humanos que son congelados la manera como se realiza de modo ordinario la fecundación in vitro es producir varios embriones sacando pues varios óvulos de la mujer fecundándolos con esperma del marido congelándolos hasta el momento considerado apropiado y luego implantándolos a veces varios a la vez a ver cual prospera en la matriz de la mujer cuando uno de esos se supone que funciona que pasa con los demás embriones fecundados ahí es donde está el punto según la legislación que cambia de país a país están obligados a conservar esos embriones durante un tiempo y después y después y después que entonces esta es sólo una señal este no es un argumento completo soy consciente esta es solamente una señal para que veas lo que hay detrás de esa manera de orar por eso aunque sea muy grande el deseo de ser papás yo tengo que ser en primer lugar testigo de Jesús y de la iglesia y en nombre de Jesucristo y de la Santa Iglesia Católica tengo que hablarte con claridad todo tipo de reproducción in vitro todo tipo de reproducción asistida de esa manera es contraria a la fe de la iglesia es contraria al plan de Dios lo que ciertamente ayuda y esto también está demostrado es que en la medida en que hay una mejor comprensión amor paciencia se dan maravillas les puedo hablar de esas maravillas porque este que les habla pues es un pecador pero sabes que Dios me ha escuchado varias veces cuando he orado por las parejas que no podían tener hijos yo ya cuento en este momento 11 si no son 12 bebés de parejas que no podían tener hijos 12 bebés siempre ha sido compréndanse pues reciban asesoría de los médicos no riñe con la medicina comprendanse amense distensionense voy a orar por ustedes y muchas veces he orado siempre le pido al varón que ponga la mano sobre el vientre de su amada y yo oro por esa presencia del hombre y por esa casa de vida que es el vientre de la mujer y ya son 12 bebés que según los médicos no iban a poder existir y ya eran bebés que les habían dicho los doctores va a tocar que vaya a la clínica de fecundación in vitro yo siempre les digo no no y no y vamos a orar y vamos a orar padre y suponiendo que no se pudiera pues yo le voy a contar porque eso ya me ha pasado yo le voy a contar hay otros milagros de amor con orgullo les puedo contar que una prima mía ha adoptado ustedes no pueden imaginarse el amor de esa bebita adoptada lo que ella ha recibido como han cambiado una historia humana para siempre estos papás y la alegría y el amor de ellos eso también es ser fecundos no tenemos que estigmatizar y no tenemos que rechazar a la adopción porque si de hecho la adopción es una puerta que hace ingresar de nuevo por la vía del amor a seres humanos que de otro modo quizás no hubieran podido sobrevivir resumiendo para aquellos que pueden y no quieren por favor no se resistan al llamado de la fecundidad tengan familias bellas hermosas ruidosas dice el Papa Francisco familias llenas de vida familias llenas de amor donde aprendan todos a ser hermanos y los que quieren y no pueden pues vamos a orar por ustedes no están lejos de mi corazón y no están lejos de muchos corazones que oramos vamos a orar por ustedes ustedes por su parte cuídense amense amense acéptense acójanse que esa dimensión psicológica y emocional también tiene que ver con la fecundidad quiéranse amense acéptense estén muy cerca el uno del otro y si fuera después de un discernimiento si se ve que Dios quiere otro camino no se resistan a darle su corazón y a darle su amor a uno de tantos niños adoptados que testimonio el que les puedo compartir de una familia una pareja de argentinos hermosos hermosos los conocí en Anjo en Japón allá los conocí resulta que estos querían adoptar estaba visto que no podían tener hijos y fueron a adoptar ay esta historia me llena el corazón de amor y de alegría vamos a adoptar en la agencia hicieron trampa ya verás que trampa les dieron un niño que presentaba una patología que no era inmediatamente evidente el niño presentaba una especie de autismo con un retraso consiguiente un retraso mental severo ese fue el niño que les dieron en adopción sin decirlo no es que esté prohibido a las agencias dar en adopción esos niños pero por supuesto deben decirlo la agencia no lo dijo bueno esta hermosa pareja de católicos argentinos como los quiero y como los admiro a los pocos días se dieron cuenta que había algo malo con el bebé algo no estaba bien y entonces sienten esa ira y sienten esa esa rabia porque les hicieron trampa y ya estaban decididos a devolver el niño la mamá que Dios la bendiga todos los días de su vida una mujer de fe una mujer llena de amor se pone a mirar a este niño que precisamente había sido dado en adopción por su condición esta mujer Dios la bendiga se queda mirando a ese niño que ya llevaba como una semana con ellos y ya ves la condición que tenía tan complicada vamos a decirlo esta mamá se queda mirando a ese niño y dice para su corazón y le dice al esposo pero ¿cuántos rechazos más va a tener esta criatura? ¿cuántos rechazos más? y se han decidido a darle amor a ese niño y a que se quede con ellos yo visité el hogar de ellos en un brevísimo viaje apostólico que hice allá en Japón yo visité el hogar de ellos el niño claro presenta unos síntomas de bastante de muy pronunciado retraso mental pero presenta unos síntomas de avanzadísimo estado de amor ha sido amado hasta el extremo yo digo verdaderamente yo creo que sobre esta tierra hay santos porque la única razón por la que se quedaron con ese niño es alguien tiene que empezar a amar no puede ser que siempre le estemos pasando el problema a otros no puede ser que siempre nos estemos deshaciendo de lo que nos incomoda no puede ser que siempre estemos desechando al que nos parece débil o nos parece frágil o nos parece sucio o nos parece tonto no más y se decidieron en razón de su amor y en razón de su fe quedarse con ese niño mire yo les digo lo que yo he sentido y yo he visitado muchos hogares pero la presencia de Cristo en ese hogar es algo que ha llenado mi corazón y que no lo puedo mencionar sin levantar la voz y no puedo contar esta historia sin sentir que se me humedecen los ojos porque veo que hay amor en el mundo porque veo que hay gente que es capaz de amar la manera de tratarlo la manera de amarlo la manera de reconocer en él a ese Jesús humilde del pesebre y del calvario el amor es posible hermanos y ese es el camino y gente como esta bendita pareja gente como esta es la que salva al mundo gente como esta es la que sabe lo que significa amar pidamosle a Dios que nos ha amado hasta el extremo pidamosle a Dios que nuestros corazones sean conquistados por esta manera de amar abre el espacio a tu hermanito abre el espacio al necesitado abre el espacio en tu corazón al más pequeño y descubrirás para esto es la vida la vida es para entregarla gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo vamos a ponernos de pies hermanos hemos hecho un sacrificio ustedes y yo hemos hecho un hermoso sacrificio para llegar a este final y para darle la gloria a Dios para decirle tú eres grande y en ti está nuestra esperanza amén amén amén